¿Qué pasa tíos? Estamos en Hardsouls, según volvía para visitar al herrero, me he puesto a atacar al tonto este y he visto que poniéndome aquí debajo de su... de su escalera, falla muchísimo. Así todos los ataques los falla el tío. Menos ese, pero bueno. ¡Tasca! Así que... ¿Eso que me llevo? ¿Po el bote? Demon Titanite. Y bueno, como os comenté, hay un sitio para farmear muy bueno. En... en la puerta aquella del... del... joder. del jardín. Ay, 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 ay. Estos cascos de mierda me hacen un daño. Están más viejos ya. Entonces, se abre con una cosa que vende este, que es esto, el emblema de Artorias. Pero necesito 20.000 almas. Pero claro, 20.000 almas... Una vez que... puedes entrar en un sitio en el que se puede farmear tantísimo como allí... no es tanto, ¿sabes? Así que tengo que encontrar una manera de... subir 3.000 almas... y... y... y comprarle a este... el emblema. El juego está diseñado así. O sea, esto no es chetar ni nada por el estilo. Un juego diseñado para... para... no darte ningún tipo de respiro y matarte constantemente. por lo tanto, tienes que aprovechar cualquier resquicio que... que tienes. Aquí todo es demoniaco y todo quiere matarte. Hasta las plantas, tío. Así que antes de penetrarme más en el jardín, pues voy a hacer eso. Voy a pillar... unas cuantas almas... Y de además, matando a los... a los abetos estos, consigo unos cuantos musgos que me vayan a venir bien para luego cuando baje a... al agujero infecto, a Blaketon. Porque ahí en ese... en ese sitio te envenenan mucho. Y... estos musgos me quitan el veneno. Así que es interesante tenerlos. 18.000, bueno. Como podéis ver, tampoco es una cosa... muy difícil subir almas en estas zonas, ¿no? De hecho, te vuelves a repasar una zona que ya conocías y te dan un montón de almas. O sea que tampoco... a ver, esto es un atajo. Realmente no es necesaria la llave para entrar al bosque. Pero si no, tienes que dar toda la vuelta por donde está la hídra y... la hídra me come los cojones. Vale, ahora aquí hay una emboscada, así que cuidado. así que... lo que voy a hacer... es esto. Bueno, ahora sí puedo. los mato antes de que me ataquen porque si coge el objeto de medio me atacan y me comen. Esto te hace pensar que hay un boss aquí detrás pero no lo hay así que no os preocupéis. Lo que hay son enemigos un poco más difíciles. Este avisa, te dice, ¿dónde te metas? Están los megacaballeros de piedra. Es un poquito hardcore. Y aquí hay un camino secreto, por cierto. Podéis pasar si os cargáis el arbolito. Creo que es donde se pilla el anillo del lobo si no recuerdo mal. Pero vamos. Dije que iba a terminar la tanda de episodios antes de este, pero como volviendo, me le pegué unos cuantos tajos al titanito de demon ese y vi que era fácil con esa técnica de llevarlo a las escaleras y meterte por debajo. Pues como que me apetecía grabarlo, sabéis, ¿no? Así que perdonadme si os ha molestado que no haya cumplido mi promesa. All right, árbol viviente. Ok. 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 Aquí había uno de esos caballeros, míralo. Y aquí salían unos cuantos sapos ahora. Ok. No se ha despertado Mejor Vale Por aquí Había aquí Unas almas Podrían usar todos esos objetos de almas Para comprar La llave Pero realmente tampoco Es una cosa Que me corra prisa No voy a atacar a aquel porque no soy loco Ok Voy por aquí Aquí hay uno de esos gordos Espero poder matarlo Antes de que se levante Unos buenos golpes rápidos Si no lo consigo Pues nada Si no es aquí Pensaba que era aquí Uh, que tonto ¿Y dónde es entonces? Aquí ¿No? Me iba por donde Por donde subía Aquí, aquí, aquí Donde están las cosas rotas estas Aquí Estos tienen un... Te tiran un... Conjuro que te Vuelve piedra Y no te puedes casi ni mover Los gigantes esos Ahora mientras lo castea Voy a intentar Voy a intentar que se coman Unos cuantas hostias Porque si no No me lo cargo Vale Fácil, fácil Y ahora aquí Me cojo esto El anillo del lobo Que me da más equilibrio Me evita que me... Que me empujen Y aquí pensarías que puedes volver a saltar para abajo Y saltar aquello Pero ya lo he intentado alguna vez Y no lo he conseguido Así que no me lo voy a jugar Sinceramente voy a volver por donde he venido Y ya está Total, tampoco pasa nada Y ya tengo las 20.000 almas Repito 20.000 almas Para las que puedo conseguir ahí No son nada Porque puedo conseguir 7.000 almas Muy fácil Esto es lo malo de esto Que tengo que ahora enfrentarme a este Pero puedo hacer así Adiós Ahí se queda, ¿sabes? Vale Voy a subir Creo que es por aquí Sí La espada del dragón hace el juego mucho más fácil Si eres jugador hardcore, pues no la uses No puedo decir más Vale, por ahí está la entrada al dragón lunar Al dragón lunar A la mariposa lunar El dragón lunar Es un personaje de Marvel Comics Lo que voy a hacer es entrar aquí Coger esto El set de caballero de élite Que se supone que el set de caballero de élite Es el mismo que Lleva la portada del juego Y el mismo que lleva El personaje Que te salva del asilo Pero haciendo eso He activado unos cuantos caballeros de piedra Unos cuantos musgos demoníacos Así que Me vuelvo corriendo A mi guarida No voy a descansar en la hoguera Porque si lo hago Me imagino que Haré reaparecer a todos estos Que he matado al venir Porque no he descansado en la hoguera No, no Todavía están ahí A lo mejor sí He descansado en la hoguera Y no me había dado cuenta Perfecto Bien, voy a morir Pero bueno Si muero aquí No me da igual Porque las almas Las vuelvo a coger otra vez Como veis El frasco de esto es mejorado Me permite Curarme bastante ya Es una mejora bastante buena Al principio del juego La siguiente arma Para mejorar el frasco Ya no la encuentras Hasta casi Pues hasta Blaketon Que hay una ahí En un cofre Y perdida Sí, quiero comprar Tu emblema No te preocupes André de Astoria Siempre quiero decir Astoria No sé por qué Astoria En lugar de Astora Me imagino que Es de otro juego O de otra leyenda Y se me mezcla Bueno, me recuerda a Historia También puede ser No lo sé Hay cosas que las Que les cambio el nombre Por ejemplo Al malo del wow Illidan Le llamo Illidian Porque se me va así Malado ya Y le llamo Illidian Bueno, pues nada Ahora la cosa es Volver a donde estábamos antes Abrir la portañica aquella Y os enseño muy fácil Como se formea Eso es muy sencillo No la voy a super abusar Pero bueno Utilizando eso Podré comprar un montón De milagros Y de cosas rápidamente Sin tener que Farmear zonas Durante horas Porque Las cosas Los precios de las cosas En este juego Son muy caros Están pensados Básicamente Para que te Repases zonas Farmeando No es un juego Cariñoso En ese sentido Aquí voy a coger Todos los musgos Que pueda Porque los musgos Morados Me vienen De puta madre Luego Musgo morado Musgo morado Vale Aquí en el bosque Este también está El set De De Samurai No es muy bueno Una vez que lo mejoras Hay otros mejores Pero bueno Ahí está Por si lo queréis Vale Emblema de las artorias Y ahora Ahora ya aparecemos otro No vamos tan en pelotas Como antes Aunque seguimos teniendo El culo gordo Sigo teniendo El culo muy gordo Y esta es la armadura Que llevo con mi Piromancer La llevo mejorada Y llevo El escudo De la hierba Y la uchigatana Así que tampoco Estoy muy allá A las 50 horas De mi partida De Del otro personaje Obviamente Salvando las diferencias Claro De nivel Te pones aquí Y los tontacos Estos se caen Y te dan armas Es así de sencillo Una vez que ha caído Se que tira rayos Ya puedes Llamar a un clérigo Que hay aquí Aquel de allí Y un invisible Que hay ahí Este del espadón Si te fijas Es Es como el fantasma Del caballero De Astora El que nos ayuda Al principio No es él Pero es como su fantasma Es muy raro Y ese del espadón Solo sale una vez Que yo sepa Siete mil armas Que te da Sabes, ¿no? O por lo menos En mi otra partida Solo salió una vez No salió más Y repites esto Un par de veces Y ya tenías Tantas armas Como las que te costó El emblema Es un poco cheto Lo sé Pero sinceramente Si el juego Espera que me tire Veinte horas Farmeando zonas Pues lo lleva claro Ya no tengo quince años Para dedicarle Doscientas horas A los juegos Pero bueno Vosotros decidís Si utilizáis Estas técnicas o no Son técnicas válidas Totalmente Siguen aquí Engañar a un enemigo Para que se caiga Es Totalmente válido Este es el más difícil Algunas veces De hacer que venga Porque se pone A tirar Bombas Y se queda Monguito Pero con paciencia Al final Acaba bajando Las que te dan Las que te dan Las almas Pues te pides A por los otros dos Y te dan No sé Con cinco mil almas Más Y lo que suelo hacer Es acercarme Corriendo A este palitroque Espero a que venga El invisible Que es el que más peligro Tiene Porque te hace Críticos por la espalda Y me piro Da bastante justo A la carrera Para llegar hasta aquí Uy Me he enganchado La liana Mítica Que me engancho Siempre Te metes aquí Te das la vuelta Te bloqueas Y le das A esquivar Sin tocar Ninguna dirección Lo que te mete Para atrás Ese da dos Y este da cuatro Y como veis Hemos recuperado Ya un montón De almas Y nada más Esto es todo Un sitio bueno Para venir A formear Unas cuantas almas Antes de De la cara Del dragón lunar Me voy a poner Un poquito De aguante Y de vitality Y de aguante Y de vitality Y de aguante Y de vitality Y a lo tonto Ya estoy Nivel 21 Ahora lo suyo Sería subirme Algo de fuerza O de Bueno De esas cosas Subirme algún arma Pero bueno Como tengo el arma Del dragón Pues tampoco Voy a ponerme A subir ningún arma Ahora Aunque me podría mejorar Ya te digo El garrote Y eso Pero la verdad Es que el garrote Es tan jodidamente feo Que me gustaría Otra arma buena Para Para personaje de fuerza Que no sea el garrote Porque Es horrible Estos enemigos No intentéis Matarlos normalmente Porque ahora mismo Son de nivel muy alto Para nosotros No le vamos a quitar Nada Bueno ¿Vas a bajar? Este siempre da problemas Hasta luego Tonto Para aquí se puede ir Luego a un boss También Creo que es opcional Que es la madre loba O no sé qué pollas Pero todavía no lo he hecho Así que No puedo dar consejos Con eso Y bueno Qué emocionante Ver a Micro Perder el tiempo Mientras sube de nivel En fin Espero que os haya molado Y perdonad Porque no había cumplido Mi promesa De que el capítulo anterior Iba a ser el último Pero bueno Matar al demonio de Titanita Me apetecía Así que Espero veros por ahí Dejaros vuestros comentarios Y vuestras historias Ya sé que Es un juego Que tiene muchos fans Y es muy querido Por la gente Y nada más Espero que os haya molado Nos vemos en próximos capítulos De Heart Souls Que va a molar Va a estar bien ¿Qué?